¡Ar! ¿Qué pasa, piratas? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del Shigolo, el rompevaginas. Acá está, mira, con esa cara todo sensual. Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo en el episodio hoy? Como recuerdan, yo les dije que íbamos a estar haciendo alguna que otra cosita. Como, por ejemplo, instalar un mod para matar gente. El mod ya está instalado, ¿ok? Es un mod de asesinatos para poder... Cállate un poco. Para poder matar a cualquiera. Entonces lo vamos a probar ahora mismo, ¿ok? Vamos a... Un segundo que bajo el volumen porque me está rompiendo las pelotas mucho, Shigolo. Vamos a desplazarnos. Desplazarnos solos. ¿Ok? Vamos a ir al parque a matar una persona, ¿ok? Lo vamos a celular, le vamos a decir, ¿eh? ¿Qué tal? Y lo matamos, ¿ok? Es para probar el mod que lo instalé hace poquito. Entonces quiero probarlo. Y después, vamos a hacer una especie de hijo del Shigolo. A ver si salió un hijo del Shigolo, pero que salga medio por error el hijo. Que no se ha planeado. A ver qué hace el Shigolo, ¿no? Así que, bueno, eso lo vamos a planear más adelante. También para próximos episodios tengo pensado mudarme a otro barrio. Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo más adelante, ¿ok? A ver. Que sea un hombre que tampoco... Que esté medio viejo, que no me importe perder. Mira este. ¿No? Presentación jovial. No sé. Este viejo está para morirse. O sea, perdón, pero es terminar con su vida antes. ¿Cómo se llama? Todos te recordaremos. Fuiste el que testió el mod. ¿Cómo se llama? Hugo Sánchez. Ah, Huguito, te voy a matar. Te voy a matar, Huguito. Te voy a hacer una... Un mezquino. Mandar a freír no sé qué. A ver. Lo puedo ir a mandar a freír no sé qué. Ese es el mod, ¿eh? Miren. A ver. No, no, no. No era eso, ¿no? Engañar con electriz a manos. No, no era lo de mandar a freír no sé qué. Es esto de engañar. No, cállate. Engañar con electriz a manos. Miren, miren, miren. El mod de los asesinatos. Ay, ay. Y muerto. Y yo me voy de acá para que nadie sospeche de mi asesinato. Dejate de hablar que es medio testigo este. Y sí, el chico lo acaba de matar a una persona, ¿ok? Chigoló, no te sientas mal por él. Lo acabas de matar vos. Perfecto. Ay, no. La gente. Mucha gente viendo. Mucha gente viendo. Vámonos. Vámonos. Vámonos de acá. Vámonos de acá, Chigoló. Vámonos a casa. Que la gente no te vea. ¿Cómo se volvió a casa? Nunca me acuerdo cómo volver a casa. Ah, que no puedo volver a casa porque lo maté. A ver. Bueno, espero. Mientras me hago unas comiditas ahí torricas. Y bueno, Hugo Sánchez murió, pero como un hombre grato, como un hombre, un buen hombre, ¿no? Murió para servir, digamos. Eh, murió para... Deja, deja, deja. No llores por él. Ya pasó. Murió para probar algo. Entonces ahora invitar a solar actual, ¿no? Desplazarse, desplazarse. Solo. Sí. Y voy a tratar de que pase el error con el hijo, ¿ok? Entonces vamos a ir a casa. Vamos a ir. Y voy a tratar de que, no sé, de tener... Hacer una cámara rápida de... Que ustedes me entiendan. Y a ver qué pasa. A ver si queda embarazada solamente haciendo niki-niki. O tengo que darle a ir por un bebé. Quiero que quede embarazada solamente haciendo niki-niki. Porque sea como un error. Que no sea hecho a propósito. Que no sea... Eh, tiro esto a la mierda y te cojo así, ¿me entiendes? Entonces quiero probar si puede ser sin condón, please. O sea, no, no. Con condón pinchado. A ver. Acá. Romántico. Más opciones. Hacer niki-niki. Y vamos a hacer niki-niki como unos locos. Puedo hasta morir haciendo niki-niki. Ok. El mod ya funciona por lo que estoy bastante alegre. Pobre Hugo Sánchez. Siempre lo recordaremos en todos los futuros episodios. Ok. Estos ya están acá en su tema. Creo que leí que cuando estaba... Eh... Cuando... Era que tenía un bebé. Estaba embarazada. Este... Sonaba como un... Un sonidito de bebé. Ok. Entonces yo le voy a ir así. La voy a abrir en dos. La voy a partir al medio. Ok. Después de esto. Y si no suena el sonidito. Y estoy un tiempazo. Eh... Vamos a ver lo que pasa. Seguramente le tenga que dar a ir a por un bebé. Ok. Entonces no importa. Voy a ver. A ver. No sonó el sonidito. Ok. No, no sonó. No sonó. Es como un sonidito de un bebé. Como de un bebé... De una musiquita de un bebé. Ok. A ver ahora. A ver ahora. A ver ahora si suena. Suenan los fuegos. No. No sonó. Entonces me parece que Shigoló despertate. Vamos a tener que darle ir a por un bebé. Pero vamos a hacer como que... Fue sin querer. ¿No? Vamos a... Dentro de la historia del Shigoló digamos que esto fue un error. El bebé nunca fue deseado. Pero vamos a hacer como... ¡Ay! ¡Ay! Le di al botón y no lo vi. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ojalá lo pudiera cancelar! ¡No! ¡No! ¡Se bugueó! ¡No lo puedo cancelar! ¡Oh! ¡No! ¡Quiero cancelarlo! ¡No! ¡Por favor! ¡No hagas eso, Shigoló! Sin sobreactuación. Eh... Ok. Bien. Aceleramos un poco el tema. Y el tema... ¡Ey! Ahora la cosa... ¿Pero qué fue esto? ¿Estará embarazada? No sé. Anda a darte una ducha. No sonó el sonidito, eh. ¿O sí? No. Creo que no sonó. Creo que no sonó. Pero igual calculo que está embarazada. No tengo ni idea. Pero creo que sí que está embarazada. Ok. Entonces. Lo que quería hacer era... Obviamente si va a tener un hijo nuestro, Adel. No me quiero... No quiero... Matarla. Lo que quiero es... Las opciones. Creo que... Si soy mezquino... Divorciarse. ¿Ven? Eh... Me dijeron que acá le doy a divorciarse. Y me puedo divorciar. ¿Ok? Entonces. Eso no lo sabía. Muchas gracias. Y... Entonces... En el episodio de hoy vamos a tener una amante. Literalmente. Una amante. Vamos a convivir con Adel en la casa. Pero vamos a tratar de al mismo tiempo... Tener una amante. Y como no. En todas las películas. ¿Quién es la amante? Sí. La amante es la empleada. Entonces vamos a contratar... Un servicio. Vamos a contratar... Una niñera. Una... No. Niñera no. Eh... Eh... Servicio de limpieza puntual. Servicio de limpieza programado. Ah. ¿Qué sé yo? El servicio de limpieza normal. Qué sé yo. ¿Cuál es? Ojalá no me toque un hombre. Porque me va a tocar conquistar al hombre. Aclaro. Gracias por contratar... Eh... Los servicios de... Chorros del oro. Ah. Bueno. Pasaremos a limpiar el martes a las 10 y... Es lunes. Es lunes. Bueno. Pequeño corte como siempre. Trato de subirles las stats al shigoló. Y enseguida vuelvo. Ok. Mientras esperaba... Mientras esperaba... Mientras esperaba... Me acordé de una cosa. Que era que... Eh... Cuando yo jugaba hace mucho tiempo a los Sims 4. Eh... Creo que apenas me lo había comprado. Que me vicie. Se podía hacer un test de embarazo. Efectivamente. Y... Se ve que se sigue podiendo hacer. Entonces vamos a ver si nos da positivo o negativo. ¿Ok? Eh... Porque estaba pensando recién. ¿Y cómo me doy cuenta si está embarazado o no? Y no esperar tiempo a que le crezca la panza. Me voy a hacer un test de embarazo. Ok. ¿Te hiciste el test? No. No leas, querida. ¿Gastaste plata por el test de embarazo y no te lo vas a hacer? No. Si está embarazada. Mira cómo se toca la panza. Está re embarazada. Encima quiere morfar. No sé si es porque eres gorda. O que de verdad quiere... A ver. ¿Qué nos dará? ¿Qué nos dará? Enhorabuena. Andrea espera un bebé. Esta unidad doméstica contará... Eh... Eh... Como un nuevo integrante de la familia. ¿Ok? Ok. No estaba... Eh... No sé si fue porque le di a ir a por un bebé. O fue porque de tanto niki niki. No sé si... Un segundito que se... Quiero cambiarle un poco la forma de vestir a esta. No sé si es por eso. Porque le di tanto, tanto, tanto que tuvo al bebé. O fue por la vez que le puse ir a por un bebé. Efectivamente. De todas formas, fue un error. No fue a propósito. ¿Ok? Eh... Vamos a hacer como que fue un error. Todos sabemos que fue a propósito. Pero ustedes hagan como que fue un error. Porque... Porque... La cosa en la serie en sí quiero que parezca que fue a propósito. Que fue sin querer. ¿Ok? Entonces... A vos te quería poner un vestido así al estilo Adele. Te quería poner un vestido... No, este no. Este tampoco. Uno negro que ya tenía. Pero creo que lo tenía solamente para ocasiones formales. Creo que era este pero negro puede ser. A ver, este negro. Nie. A ver, ¿cuál será el vestido este? No, este no. ¿Este? No. No, creo que era este. No, este es muy de novia. No, 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 no. No, por ahora le dejo este vestido. Sí, ya sé que queda medio raro que vaya así por la vida. Creo que era acá. No recuerdo muy bien qué vestido tenía. Pero bueno, no importa. Ahí estamos. Ya está Andreita querida. El chigoló ya está así, mirá. De pijama, bien fachero. El tema del chigoló que creo que le quería cambiar la parte de arriba. Porque estaba quedando muy raro. No estaba quedando como el chigoló. Y tenía muchísimas ganas de cambiárselo desde el episodio que se lo cambié. ¿Ok? Desde el episodio que le cambié a la vestimenta que tengo ganas de volvérsela a cambiar. Y esto por acá, qué sé yo. Esto así. Y unas mediecitas se puede poner. Creo que sí se pueden poner medias. Sí, efectivamente. Vamos a poner estas medias. Y ahí queda medio raro, pero queda re facha el chigoló. Pero perfecto. Eso era lo que quería modificar. Así que nada, ahora los dejo. Digo, les acorto esto para que no se haga tan pesado. Les acorto todo. Perfectos. Es martes a las 10 en 25 minutos. O en 25 segundos. Mejor dicho. Porque en los Sims esto va por segundos. Y además si lo adelanto, va más rápido aún. Una negra. Qué asco. Qué adulta. No importa, no importa. Está vomitando. Está re contra embarazada. Presentación coqueta. Ya vamos a empezar con todo. Me chupa un huevo. Mirá. Nuestra novia está... Bueno, esposa está vomitando la casa. Está recordando a Nina. Estuviste un episodio y medio con Nina. Tampoco fue la gran cosa. Fue la que menos duró. A ver. Vamos. Vamos, chigoló. Dale. A presentación coqueta. Dale. Centrate. Después que limpia el vómito de la otra. Mira, ya se sentó como si estuviera en su casa. Tranquila. La negra. Nunca pensé que me iba a conquistar una negra. Hola, le dice. La mina no se inmuta, ¿viste? Se deja tranqui. Elogio sincero. Voy a empezar con el tema de la amistad. Porque después quiero tener la opción de invitarla al parque. Cositas así. Mientras mi esposa está en la casa. O sea, sin matarla. Mientras mi esposa está en la casa y ella va limpiando y eso. La voy a matar. Acaban de llegar las facturas. A ver. ¿Cuánto debo de facturas? A ver. Le sigo pagando facturas. 8.700. Bueno, pagalo. Qué sé yo. Me chupo un huevo. A ver. Ok. Sí, sí. Conquistala ahí. Que le encanta. Te gusta, eh, negra. A ver. Pagar las facturas. Ok. Me recargaron con las facturas. Pagué 8.000 y pico pesos. Pero, ok. ¿Quién está de... ...de presidente acá? ¿Quién es el gobierno que me está estafando? Ok. Ok. Limpio. Acá está la... La Cristina Sim. He visto, he visto Sims que crearon de Cristina. Me reí mucho. Me reí mucho. Pero bueno. A ver. ¿Se pueden quedar quietos? Es algo que odio de los Sims. Vos los pones rápido y la acción que le diste se la pasan por el medio del ojete. O sea, vos le pusiste charlar con la negra y se va, no sé, a hacerse una paja en el baño. ¿Me entienden? Pero... Pedir quedarse un rato. Ok. Ok. Quédate un rato. De acuerdo. Me quedaron un rato más. No me cobres. Lo único que te pido. ¿Ebatir estrategia de juego? Sí. Es medio friki el shigoló. Dejalo. Voy a alegrar el día, que siempre está bien. ¿Roberto? ¿Quién es Roberto? Roberto. ¿Te parece pasar el rato? No. Ok. No. No quiero cositas con Roberto y esas cosas. Mi amigo Roberto. Ok. Contar un chiste. Que el shigoló es buenísimo contando chistes. Mira. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Mira. Y ya se fue la mierda. Y el otro va a llorar la muerte de esta. Esta estuvo un poco más en la serie. Pero igual. No importa. No me caen. ¿Me entendés? Y la negra. La necara. Acá vení. Sí. Estuve viendo el lugar donde va a morir. Alagar. La voy a alagar un poco. A ver. Dijo. Oh, sí. Qué lindo. Las tumbas que tienes ahí abajo. Es que eres muy negra. Y eso me gusta. A ver. Dora la ha explorado. Ok. A ver. Charlene. Charlene ahí. El pollo. Besar las manos. Siempre sirve sinceramente besar las manos. Ven. Ven que se altera el sistema. Se altera el sistema. Le pongo. Ok. Mirá, mirá. Ahí está. ¡A la mierda! Jesús. Por favor. No aleja eso de mi vista. ¡Ay, Dios! Eh, besala, besala ahora. Eh, ofrece rosa. Ahora. Ahora es la opción. Te está viendo. Confesá la atracción en frente de la otra. Oh, 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 oh. Está enojada. Está enojada. Besala, 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 besala. Eh, eh. Frase ligoteo. Eh, eh, eh. Dale, 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 dale. Shigolo, apurate. Besala, besala, besala. Hacer preguntar. Está subidita de toro. Mirá, mirá, mirá cómo está Adele. Mirá cómo está Adele. Con la negra encima. A ver, a ver. Romántico, romántico. Eh, eh. Estrella. Ahí está. Romántico. Salvar situación. Uh, uh, uh. Está, está que no puede. Está que no puede Adele. Miren, se bajó todo completo el tema del amor. Ok. Eh... De romántico le puedo... Ah, la puedo besar. Y es como, tranquilízate, mi amor. Todo está bien. Y la beso. ¿Entendés? Mmm. Mmm. Está todo bien. Y la mina se lo cree, ¿me entiendes? Ok, listo. Y ahora, ¿dónde está la otra? La negra. Necarita, vení. Eh... No, iniciar rumor absurdo, ¿no? Elogio sincero. Imagínense. Adele estaba tranquila, está embarazada con nuestro futuro hijo o hija. Espero que sea hijo y sea el heredero del Shigoló. Que sea el futuro Shigoló para una segunda temporada jugando con el hijo del Shigoló. Eh... Pero... Lo que iba a decir es que... Es que no puede ser esto. ¿Me entiendes? Adele estaba lo más tranquila en su casa. Y ahora me coqueteo a la negra que contratamos. ¿Me entiendes? Que la negra vino a ser esclava acá. Pero no, me la estoy coqueteando ahora. Ok. Por favor, por favor. Que... Le dé un beso. Que le dé un beso. Ya te confesé atracción mil veces. Que le dé un beso y entra Adele. Que le dé un beso y entra Adele. No pide otra cosa, no pide otra cosa. Solamente... Es... ¿Qué dice? Debería irme. Ok. Dar primer beso, que doy la opción. ¿Y cuándo volvés? ¿Qué es esto? Tratar de tranquilizarse. Oh, oh. Tía, el chico lo está enfadado. Vamos, vamos, vamos a tener... Está enojada porque... ¿Qué estoy...? Uh, uh, uh. Estoy armando lío. Estoy armando lío en la pareja. Ok. Ah, romántico. Charlar con él. No, las pelotas ahora, eh. Tanto que te enojaste, te hiciste la furiosa. ¿Qué va a hacer? Acerca, aquí está de cabreo. Ok. Entonces... Una mierda que le va a abrir el ojete. De una forma. Eh, a ver. Pedir cita a... Invitar a venir a Solar Actual. A la negrita. A ver. ¿Dónde está? No. Si le puedo cambiar el nombre, le pongo la negrita. Pero no puedo. Invitar a Solar Actual a Teresa. Ven y Teresa. Que te... La inter... Interésamela. A ver. No tengo rimas para el nombre Teresa. Ok. Seguramente haya. Pero no tengo actualmente. Eh... Teresa estará... Eh... Ahí enseguida. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Mirá. Mirá. No está como empleada. Está ahí un poquito más. Y lo habíamos dejado en que le íbamos a dar un beso. Justo cuando se fue... Eh... Le íbamos a dar el beso. Entonces voy a hacer acá una pequeña jugarreta. Una pequeñísima jugarreta. Voy a hacer... Que el shigoló... Eh... Romántico... Que le confiesa atracción. Y que enseguida le dé el primer beso. Ok. Hola, hola. Ir aquí. Y que vea como beso a la otra. Romántico. Besar las manos. Más opciones. Romántico. Hacer... ¿Por qué no la puedo besar? Recién me aparecía la opción de besar. Elogiar aspecto. Perfecto. Perfecto. Ok. Romántico. No. No puedo darle el primer beso. Ahora seguramente que se fue le puedo dar. Exactamente. Para mí es porque... Porque no puede ver la otra el primer beso. A ver que venga acá. Que venga acá mientras el shigoló se da el primer beso. Ay, no lo llevo a ver, me parece. Oh, pedirle... Pedirle a hacerse novios. Pedirle a hacerse novios. Pedirle a hacerse novios. No, no, no. ¿Qué te pasa, puta? Sos la madre que alberga a mi hijo. Comportate. Ok. Pedirle a hacerse novios. Y termino el episodio por acá. Digamos lo que pasó en este episodio. Murió uno. Murió Huguito, querido. Murió una persona en este episodio. Pero no murió nadie importante, digamos. Murió Hugo. Era una prueba. ¿Me entienden? No, no era mi intención matar a Hugo. Para nada. Sí, sí, sí. Somos novios. Ok, ok, ok. Si puedo hacer niki-niki. ¿Podría hacer una orgía? Acariciar mejilla. Susurrar de forma seductora. Dos bebés. Una con cada... No, porque este me va a salir negro. Y tampoco tengo muchas ganas de que me salga el bebé negro. Entonces. Por lo general. Si en cada episodio hago un niki-niki con una mujer nueva. Entonces. En este episodio. No, para, 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 para. Adela, Adela, Adela. Vení, vení, vení. Deja de comer, vení. No, no, no. Vení, vení. Por favor, vení. Vení, 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 vení. Vení, vení. Corré, corré. Ya sé que estás embarazada. Pero corre y mira esto. Corré y mira esto. Por favor. Dale, dale. No, no terminen. Gigolo, Gigolo. Yo sé que durás. Por favor. Adela, Adela, Adela. Adela. Mirá, mirá lo que están haciendo. Así inmuta la mina. Es como... Qué lindo. Me gusta el arte. Y se quedó ahí re tranqui. Ok. Ok. Y bueno, piratas. Espero que les haya gustado el episodio de hoy del Gigolo. Conquistamos a una negra. Embarazamos a Adele. Y para el próximo episodio... No sé si me gusta mucho lo de tener un hijo con cada una. Que era la idea que tenía, básicamente. Pero creo que... Hasta que no me salga... Voy a ser como Henry VIII. Que hasta que no me salga un hijo... No voy a parar. ¿Me entienden? Necesito un primogénito... Pero... Un primogénito hombre. Un macho. Que vaya y herede mi puesto. Herede mi trono de Gigolo. No necesito una mujer. Las mujeres las encierro. Necesito un hombre. Así que nada. Me despido por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y los veo en la proa... O en el siguiente video. Chau. 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 Chau.